antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones ahora sí sigamos con el vídeo hola qué tal amigos y suscriptores de youtube cómo están espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos un vídeo más de pokemon go en este vídeo más que nada vamos a hablar acerca de por qué entre comillas no hay método fly gratuito digo entre comillas porque recientemente la semana pasada si había uno que era mediante spoofer pro que se puede que de hecho este estoy platicando en twitter con estos desarrolladores y están pidiendo 100 likes en su tweet para que compren y firmen este certificado entonces depende de ustedes el tweet se los dejo aquí abajo en los comentarios en los comentarios van a encontrar el tweet ahorita se los voy a mostrar y bien esto del por qué no hay no les no se los voy a decir yo o sea de mí algo inventado mío vamos a dejar que un desarrollador que un experto nos diga el por qué es que ha estado tardando tanto el método gratuito que ya no ya conocíamos todos nosotros mediante hay poco por tutu box tutu app perdón tutu box este mediante a ballet mediante a jet ares jet seus mediante use scarlet etcétera vamos a ver a ver qué nos puso un experto vamos a verlo directamente de las palabras escritas de un experto del por qué no hay método fly gratuito así que esto no es inventado vamos a twitter para que vean lo que nos dicen los expertos hace unos meses aquí pueden ver que fue el 3 de enero del 2022 yo puse este tweet aquí etiquetea algunas tiendas que este se pueden descargar aplicaciones de fly por ejemplo un hub abios saben y us tutu box jet ares jet scarlet etcétera y yo les puse que necesitamos hay poco firmado y funcional por favor que era urgente quién de ustedes es el mejor como para que entra en sentido de competencia ahorita vamos a hablarles aquí aquí nos dice que el certificado no es fácil de traer y aquí abajo los de un hub app nos comentan que estos también son desarrolladores que el certificado es como no existente y que es caro y nadie o sea nadie lo tiene o sea el certificado no es como que alguien lo tenga y cuando los llegan a vender son bastante caros y aquí vemos que dice que usualmente el costo es de más de 5 mil no sé si son dólares o euros pero lo más seguro es que sean dólares o sea 5 mil euros son casi 100 mil pesos que tiene que gastar un desarrollador de aplicaciones para comprar un certificado que pueda firmar miles de veces esta aplicación y de esta manera pues van a poder ustedes descargar hay poco entonces es más que nada por esta razón el costo es de 5 mil dólares que son casi 100 mil pesos y no me equivoco si no corríjanme entonces este es el costo que tiene que gastar un desarrollador para sacar una aplicación sumamente gratuita para nosotros en la que ellos no se benefician tanto entre comillas a menos de que entremos a sus tiendas de aplicaciones es por eso que estas tiendas de aplicaciones suelen tener bastantes pero bastantes anuncios sea la tienda de aplicaciones de terceros que uses tiene bastante anuncios por esto entonces esta es la razón dicha por un experto me voy a meter aquí para que vean que si es un hub app vean dice se hoy desarrollador y bueno manager y aquí bueno nos menciona de este eso que ya les mencionaba y bueno estos son algunos desarrolladores que aparecen acá que también sigo y por cierto estoy ya platicando con otros desarrolladores que son estos déjenme mostrarles aquí me contestaron estos los de free box app que me pusieron firmado entonces los de free box son los que se encargaron de firmar el de lto y tl telecomunicaciones algo así del certificado que está actualmente bien pues ese tweet que dice el certificado ha sido revocado y que esperan puedes comprar algunos otros y aquí nos menciona que bueno bueno nos menciona aquí viene la app de de spoofer pro y de la dps spp ya tenemos 102 like con la ayuda de ustedes pues hemos llegado a esto entonces pues aquí tengo los mensajes de estos desarrolladores y bueno ahí les mando una foto de que pues ya está medio logrado ahí entonces vamos a esperar que nos contesten y saquen la firma así que atentos al canal suscríbanse y activen la campanita de notificaciones si quieren ser los primeros en tener el método fly gratuito yo lo tengo porque tengo el método mediante flexor tengo hay pogo pero lamentablemente por ahora flexor no puedes hacer pagos porque pues debido a las circunstancias mundiales que están pasando ya sabes entre qué países bueno pues el país atacante pues de son de estos estos desarrolladores son de ese país entonces pues les bloquearon sus bancos sus pagos y no pueden hacer pagos para flexor entonces por ello que mediante flexor por ahora no se puede esperemos que regrese pronto el gratuito así que síganme activen la campanita la campanita de notificaciones y síganme en todas mis redes sociales coméntame aquí abajo cuál es tu tienda de apps de terceros favorita hasta aquí el vídeo nos vemos en el próximo vídeo amigos bye bye y